La libertad de prensa es la columna que sostiene las demás libertades. Si esa flaquea o se derrumba, caen todas las demás. Mi nombre es Miguel Guerrero, soy periodista profesional. Ejerzo la profesión desde que tenía 16 años. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Pero en esta etapa final de mi vida he dedicado el periodismo con la tarea de escribir libros. Soy escritor profesional también. Saludos amigos, bienvenido nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo. Mi carrera profesional ha sufrido algunos cambios con el tiempo porque ya no hago diarismo. Es decir, yo no hago periodismo de información. Yo tengo una columna diaria que escribo todos los días desde 1978. Han pasado ya 45, 46 años desde entonces. En la época en que ejercía la corresponsalía de la United Press International y escribía para otros órganos extranjeros, en la República Dominicana se vivían momentos de mucha tensión política. Y evidentemente los periodistas estábamos siempre amenazados de un evento que pudiese costarnos hasta la vida. Y había que cuidarse. La libertad de prensa, como todas las otras libertades, requieren de una vigilia permanente. Porque siempre están expuestas al peligro. La intolerancia es una característica, no la excepción, en el ámbito político, especialmente en naciones del tercer mundo, como la República Dominicana. De manera pues que la misión principal de los periodistas en ejercicio es velar porque cada día se fortalezca el clima en que se desenvuelve la libertad de prensa. Porque hemos vivido muchos años, décadas de tiranía, muy difícil, donde esa libertad nunca existió. La libertad de prensa es la columna que sostiene las demás libertades. Si esa flaquea o se derrumba, caen todas las demás. Y esa es una experiencia que han vivido en muchos otros países. Se vivió en Cuba, se está viviendo en Nicaragua, se vivió en Venezuela. Se ha vivido en Chile incluso y en muchos otros países. La libertad, señores, y la democracia es la excepción en la vida de nuestro pueblo. Porque la tiranía y la intolerancia ha sido la que ha regido en la vida de nuestros países. Mi consejo a los periodistas que están ascendiendo es que traten de ser periodistas sobre cualquier otra cosa. Porque vale la pena hacerlo. Y vale la pena vivir la vida del periodismo e incluso terminar su vida como periodista. Yo creo que aquí, a pesar de que los cambios que se han producido en el mundo, todas esas influencias de que vienen, muchas de ellas perversas, que cambian los valores de nuestros países, hacen más imprescindible todavía que los periodistas se esfuercen por mantener su columna libre de todo sacudimiento y que puedan contribuir al fortalecimiento de los valores de los países donde viven y, por supuesto, de los valores en que creen. Porque el periodismo es una gran profesión. Vale la pena vivir por el periodismo. Gracias.